bueno vamos a poner unos gorros que tengo de papá noel como este año no nos vamos a juntar muchos no poquitos poquitos pues les voy a decorar en la van a valer para la decoración de la escalera como es en el exterior pues para que queden rellenitos no queden así de granditos les vamos a rellenar con papel voy a coger el periódico que podemos coger este por ejemplo que no tiene muchas hojas pues le cojo entero le hago cucuruchos le ponemos con celo aquí para que no se nos vaya de momento lo podéis hacer con celo con silicona con lo que queráis pero como el mío va a ir en el exterior le voy a envolver en plástico pues con esto vale esto sería el cucurucho tendríamos aquí un cucurucho pero quiero que quede más resistente todavía entonces cojo otro periódico y hago lo mismo hacemos otro cucurucho para que no se entre en el gorro y en la medida la medida es esta aplicando los dos picos ya tenemos el forro bueno si fuera en el interior así valdría ya no ya no haría falta protegerle con el agua ni nada con esto le meteríamos en el gorrito y con esto ya tendríamos el cucurucho preparado pero como yo le voy a poner en el exterior pues con bolsas de estas pequeñas para cubos de 10 litros yo como éstas las voy a recitar luego porque me las voy a apropiar solamente va a servir para meterlo metemos una esquina cerramos aquí arriba una lazada para luego poderlo quitar bien lo hacemos así porque luego la vamos a reutilizar voy a poner 10 gorros que serían 10 bolsas y no es plan de tirar nada ni siquiera si fuera una y ponemos un impendible que vaya cogido cogemos el periódico la bolsa y la tela lo ponemos así y esto nos va a servir también para colgar ahora con este otro vamos a ir al espumillón cogemos el alambrito del espumillón cogemos esto y nos quedará colgado vamos a hacer otro y os cuento una tela que he visto al ponerlo al ponerles ya allí en la escalera es que si les hacemos grandes llevan hasta abajo lo que nos va a pasar es que se nos van a salir por abajo así que o les agarramos cuando ya les tenemos allí puestos les sujetamos más para que no se bajen o les hacemos que es lo más fácil les hacemos un poco más pequeño y suscríbete y 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